Hola, ya estamos otro día más aquí y como habréis visto en el título y en la miniatura vamos a hablar de Nightfall que por fin los he leído, los tres y después de dos meses y pico y lo primero que tengo que decir es que no está terminado yo no sé por qué, no sé dónde leí o en qué cabeza me entró que esto era una trilogía, pero no puede ser una trilogía porque es que esto no es un fin, quiere decir, no acaba entonces pues no sé cuántos más habrá porque aquí queda bastante tela que cortar pero mínimo, yo creo que mínimo un par más o sea, igual son cuatro, pero mínimo un par más yo veo mínimo, porque quedan muchas cosas que contar entonces lo primero y más importante es deciros que no es una trilogía, es una saga abierta no sabemos cuántos libros van a hacer y por lo que he investigado en Goodreads y demás no se sabe, así que no tengo ni puñetera idea de cuántos van a ser, no os puedo decir si os planteáis compraroslos porque no lo sé ni sé lo que van a tardar así que bueno en cuanto a los libros, a ver voy a coger solo uno porque me pesa el brazo, vale pero bueno, para situaros Lightfall de Tim Probert publicado en España por Harper Kids traducido por traducción de Diego de los Santos vale además Tim Probert es este señor tan estupendo tan bonito con tanta cara de de buena gente bueno ¿qué es Lightfall? bueno, Lightfall es un cómic juvenil de fantasía muy bonito muy, muy, muy bonito ¿vale? yo Lightfall lo tenía apuntado desde hacía un montón de tiempo desde que salió que creo que en España salió en 2022 sí en 2022 salió y alguien lo recomendó alguien lo enseñó alguien tal o yo directamente lo vi en mi trabajo y yo lo apunté ¿vale? y ahí estuvo hasta que este inicio de año bueno, diría que este fue este inicio de año no sé si fue este inicio de año o el año pasado pero yo diría que este fue fue este inicio de año yo pues lo cogí de la biblioteca y me lo leí y cuando me lo leí dije ¿qué es esto? ¿qué es esta fantasía? ¿por qué no se está hablando de este libro en todas partes? porque este libro es maravilloso y por eso estamos haciendo hoy la reseña porque ya os he dicho 40 veces que quería hacer la reseña porque este libro me parece lo más ¿por qué Lightfall me parece lo más? bueno lo primero y principal que se ve es los dibujos ¿vale? o sea yo soy una persona que cuando lee cómic tiene cierta parte de superficialidad lo siento soy superficial en esto y a mí el dibujo me parece precioso pero es que ya no solo el dibujo en cuanto a cómo está dibujado va a cambiar la redundancia que me parece súper bonito sino es que los colores es que las panorámicas es que las primeras personas es que no sé me parece que el dibujo es es que literalmente una auténtica preciosidad que además tiene una una originalidad muy de él o sea yo a ver yo no soy aquí la persona más entendida del mundo pero sí que he leído bastante cómic en mi vida y me parece que que ha conseguido ay me encanta es que estas imágenes con los con los tiragui me parecen preciosas me parece que ha conseguido ser bastante diseño propio quiero decir yo siento que que ha conseguido que sea suyo que no es cualquier cosa porque hoy en día ya a ver no digo que no se parezca a nada pero es que mirad que bonito es que es súper bonito entonces lo primero y y tal el dibujo el dibujo y el color que me parece increíble y las luces que claro tienen mucho que ver también con todo el tema de lo que va el libro por la luz vale eso es lo primero dibujo un 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 9 con 8 vale luego personajes otro 9 con 8 porque es que la cantidad de personajes que salen entre principales y secundarios lo bien delineados que están lo que representan lo bonicos que son porque es que además es un libro bonito acogedor o sea es un libro profundo y duro pero desde una perspectiva siempre como no diré positiva pero sí que te deja como el corazón calentito sabes que al final pues también hace falta los personajes están tan bien hechos están representan tantas cosas o sea de verdad Bea que es la prota que es esta de aquí es una chica que sus padres murieron y entonces su abuelo la adoptó y su abuelo es un cerdo es un cerdo que hace pociones y que sabe mucho de la vida tiene cientos de años y la adopta entonces vive ella con su yayo que no es su abuelo de verdad biológico pero es su abuelo que es quien la ha criado en una casa en el bosque ayudándola a conseguir plantas y cosas para hacer sus remedios y tal y viven también con una especie como de llama o algo así no es exactamente una llama pero que veáis no es un caballo ni es una llama es como una cosa en media y su gato que se llama Nim que es este de aquí que es un gato vale es un gato principal y entonces se encuentra con este señor que se llama Kat que es un galduriano que supuestamente los galdurianos no han existido o sea ya no existen perdón se han extinguido pero él es un galduriano y está buscando pues su ciudad de galduria y a más galdurianos y ellos dos se encuentran en el bosque cuando ella está buscando unas hierbas esto es el principio y cuando vuelve a casa su abuelo se ha ido el cerdo volador que además es el alfi que lo conoce todo el mundo y que ha vivido un montón de aventuras y tal se ha ido el cerdo volador lo he dicho madre mía estoy fatal no es volador no vuela el buen hombre el cerdo hablador creo que lo llaman algo así pero bueno es alfi su abuelo se llama alfi entonces se ha ido y ya se pone súper histérica y todos esos momentos por ejemplo de ponerse ya súper histérica le salen como líneas negras de dentro que me parecen increíbles mira aquí se nota ¿veis estas líneas? tiene como enredaderas es cuando cuando se pone nerviosa cuando cuando no está tranquila está sobrepensando se la come la ansiedad por ejemplo en esta viñita se ve mucho pero bueno tampoco os quiero contar todo porque entonces ya las tendría pero bueno ellos son los dos personajes principales obviamente luego también se une bastante el abuelo y luego pues hay una serie de diferentes animales que van saliendo todo esto está metido en un mundo de fantasía totalmente original donde tenemos una serie de espíritus que crearon el mundo y ahora está en juego que se pierda la llama que es la luz porque van a venir unos que son como la oscuridad y entonces es toda la historia de ellos entonces como he dicho el dibujo es una pasada los personajes son una pasada el world building es una pasada pero es que luego los temas que toca de fondo como os he enseñado por ejemplo el tema este de que a ella le salen como como hilos negros cuando se va poniendo nerviosa es uno de tantos porque es que se habla de la salud mental en mil cosas se habla del abandono se habla de la adopción se habla de la pertenencia se habla de las maldades humanas se habla de de fracasar se habla de de intentarlo con tu mejor intención y liarla y hacerlo peor se habla de temas de comida de veganismo de de guerra de de todo y encima tiene un toque de humor muy genial y esa sensación super bonita de de dejarte el corazón calentito al final porque al final es un libro que aunque toca temas muy serios y que hay momentos en que te 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 acongoja la verdad siempre acabas con una sonrisa y con una con ganas de achuchar a esta gente a mí es que además por ejemplo Kat me encanta o sea es que este 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 bicho me 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 hace muy feliz luego además más adelante hay más bichillos y yo es que de verdad los bichillos a mí me hacen muy muy feliz además todo el world building que va saliendo porque claro tenemos este aquí para que vayáis viendo ¿vale? luego tenemos la sombra del pájaro porque lo que ellos van buscando que sacas es un pájaro primigenio y bueno te la mantiene con todo lo que hay con él y como veis aquí ya es azul y bueno para que veáis sin hacer spoiler para que veáis algunos de los ahí en este no hay tantas panorámicas bueno aquí tampoco vais a ver mucho ¿veis? y es que en estos dibujos así que se ve mira es que son preciosos en serio son súper 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 bonitos mira este es el segundo y el tercero hasta ahora que es los tiempos oscuros que veis y es que ya de por sí la cubierta es una joyita mira ¿veis? este es el abuelo este es Alfie Catibea aquí tenemos a otro de los protas que se va a unir al grupillo que también tal y aquí no está el dragón tienen un dragón que huele amarillo más bonito uy me encanta sigue estando anim y el dibujo sigue siendo increíble los colores siguen siendo súper importantes tiene una cantidad de referencias brutales mirad qué preciosidad es que es muy muy bonito y además se puede ver perfectamente como hay un trabajo detrás de conocimiento del mundo de la fantasía referencias quizá un poco veladas porque no hay ninguna no es una cosa que digas ay mira esto es yo que sé esto es Tolkien esto es no pero se nota al final el mundo de la fantasía es el que es al final ser original es muy difícil pero aunque tú puedas ver ciertas referencias muy muy concretas es que el world building está tan bien hecho que este libro no se parece a nada es único al menos a mí no me ha recordado absolutamente a nada me parece precioso me parece súper currado me parece que está súper bien hecho es que no tengo nada malo que decir es que de verdad me parecen unos libros súper guays tengáis la edad que tengáis o sea sí que es verdad que esto está como más catalogado en juvenil pero es que me da lo mismo es que a mí me parece que si sois una persona a la que le gusta la novela de fantasía estos libros es que tenéis que darles una oportunidad sí o sí y si os gusta el cómic es que tenéis que darle una oportunidad sí o sí o sea por ejemplo gente que me conozcáis gente que ha ido a Atelier si os ha gustado Atelier of Witchcat os va a encantar esto de verdad o sea es diferente es diferente pero es que es que os va a encantar de verdad o sea qué preciosidad de libros qué bien se leen además qué profundos son en según qué cosas qué qué tranquila te dejan también en parte y deseando estoy de leer más porque yo de verdad estaba con la cosa de que era una trilogía y no y claro ahora me he terminado esto y necesito saber qué les pasa necesito así que nada espero que Tim Tim Probert no tarde mucho en traer la continuación porque me parecen una maravilla y nada que si si os animáis a leerlos por favor que me aviséis me digáis me voy a animar o lo que sea o me los he leído me han gustado o no me han gustado realmente me sorprendería que no os gustas pero si no os gustan me gustaría saberlo también y saber por qué porque oye nunca está de más saber estas cosas ¿vale? así que por favor apuntación que lo sepa yo eh apuntación eh y nada decidme que habéis leído últimamente que merezca vuestro fangirlismo total y nada como digo yo siempre haz de la sangre y en vez de la segunda gente mandame a tiempo y ponernos en tu vida y seamos felices nos vemos nos vemos